Bueno, y siempre hablando del clima, se continúan reportando condiciones extremas y los expertos climáticos pronostican más tormentas, también inundaciones y tornados en gran parte de los Estados Unidos de América. Al menos dos personas murieron, miles de vuelos fueron cancelados y más de 1.1 millón de casas y negocios se quedaron sin luz el lunes, producto de las intensas tormentas con granizo y relámpagos que azotaron al este de Estados Unidos. El alcance de las mismas eran enormes y emitieron alertas de tornado para 10 estados desde Tennessee hasta Nueva York. En Anderson, Carolina del Sur, un adolescente de 15 años que llegó a la casa de sus abuelos durante la tormenta murió cuando un árbol cayó sobre él, justo cuando salía de un automóvil según la oficina forense del condado de Anderson. Mientras que en Flores, Alabama, la policía reportó que un hombre de 28 años fue alcanzado por un rayo y murió. Para el lunes por la noche, más de 2.600 vuelos estadounidenses habían sido cancelados y casi 7.900 retrasados. El clima en Estados Unidos no tiene un buen pronóstico para esta semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, ya que el país estará afectado por una fuerte tormenta eléctrica, algunos tornados e inundaciones. Más de 30 postes de energía eléctrica. Hicieron varados y vacíos en la carretera hasta este martes por la mañana. Entre ellos se encontraban los conductores de autobuses que esperaban para llevar a las personas a casa, por lo que una escuela local que permaneció abierta fue la que sirvió como refugio y también atendió a varios incluso con comida. ¡Gracias! ¡Gracias!